¿Qué pasa con Flavio Vergara? ¿Qué pasa con dos dosis aplicadas? ¿Cómo te vas Flavio? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Bien, recuperándome, volviendo ya al ruedo. Así que nada, con todas las dificultades que estamos teniendo en este momento, es más que importante poder seguir dando batalla. Ahora, recordemos que vos te contagiaste teniendo ambas dosis, conociendo muy bien porque estuviste laburando, no sólo como decía yo en el frente de batalla, sino que trabajando en el Instituto Malgrán, conocedor de lo que es este virus. Igual, terminaste contagiado. Bueno, ¿y cómo es atravesar esta enfermedad? Y me imagino que te habrá sorprendido mucho contagiarte teniendo la vacuna, ¿no? Pero es bueno exponer el caso. Después hablamos un poco de lo que tiene que ver con el laburo, con la salud. Sí, sí. De lo que decís, a ver, lo importante es, yo efectivamente conozco de vacunas, sé que las vacunas son una formidable herramienta de protección contra las enfermedades, pero que no son perfectas, no existe la inmunidad absoluta, ¿sí? La vacuna es un insumo que te produce una reacción en el sistema inmunológico y que genera una cantidad de defensa. Es un simulacro de ataque de la enfermedad real que te deja un ejército de defensa para cuando te enfrentes efectivamente al virus. Entonces, si vos te enfrentas al virus, lo que te va a pasar es que no te va a afectar directamente porque tu ejército es más poderoso que el virus al que te enfrentaste en ese momento, o vas a tener una enfermedad leve que asegura la no enfermedad grave y te asegura evitar la muerte. Eso es lo que es una vacuna, en definitiva, que es recontraimportante. Pero hay casos, hay casos donde un 1% está estimado, donde los pacientes, su sistema inmunológico no reacciona frente a la vacuna como se debe y genera muy pocas defensas. Y en ese caso, por más que estás vacunado, que sería el mío, con las dos dosis, habiendo pasado casi un mes de la segunda, me enfrenté a un caso positivo. En realidad, el caso positivo era mi hijo, al que yo tenía que cuidar, y como era el vacunado de la familia, me ocupé físicamente de estar en contacto con él, no cumpliendo con algunas, digamos, previsiones que tenía que haber tomado en cuanto a elementos de protección personal. Calculé que con el barbijo limpiarme la mano alcanzaba y efectivamente no alcanzó porque tuve una semana continua expulsada y me contagié. El virus no te pregunta en ese sentido. Entonces, cursé la enfermedad, la cursé inclusive con días de internación, porque yo soy una persona que, por más que conozca el tema, también soy una persona de riesgo. Yo tengo algunos detalles de presión, no tengo diabetes, pero no estoy bien de azúcar, soy una persona que soy obesa, con lo cual tenía, digamos, varios casilleros de la lotería marcados para ser una persona de riesgo. Tuve la suerte de estar vacunado, porque si no hubiera terminado seguramente con respirador y dando batalla de otro tipo contra la enfermedad. Y probablemente, bueno, también se da que estuviese internado en un gran lugar, ¿no? Bueno, además tuve la suerte de estar internado en el Hospital El Cruce, uno de los últimos hospitales a mí que inauguró Cristina, y la verdad que es una suerte, un lujo. Y además, bueno, hoy vengo a ser un paciente de la primera ola, que no agarró el estrés del sistema hospitalario que se está produciendo en este momento. Con lo cual también tuve... Pensaba que tu caso, de alguna manera, confirma esto que se dice, que yo no sé si... Me parece que no es retórico solamente, que la vacuna es más un bien social que individual. Digamos, me lleva a pensar que es cada vez más importante concientizar en la necesidad de que la mayor cantidad de personas estén vacunadas. Es que están así como lo decís vos, porque individualmente quien se vacune no puede salvarse, digo, no resuelve nada. La vacuna tiene esa cuestión de poder generar esta inmunidad de rebaño, de poder ayudar a que uno contraiga la enfermedad con el menor nivel de agudeza posible, y que el resto pueda no contraerla o pasarla muy leve, y eso hace que el virus pierda eficacia y se diluya. Es como, ahora estamos atravesando la segunda ola, es como cuando la ola se rompe y queda y se la traga la arena. El efecto de la vacunación es que la ola se disuelva y sea tragada por la arena. Ese efectivamente es el efecto que produce la vacunación. Entonces nosotros tenemos que pensar en una conducta social responsable para vacunarse y utilizar ese bien que debería ser un bien social en un bien de mercado como lo es hoy. A pesar de que nuestro país está teniendo, estamos entre los 20 países que tienen más cantidad de vacunas provistas y más tasa de vacunación. Y acá dicen cada pavada respecto del tema de cómo está siendo el plan de vacunación en Argentina, que realmente da miedo, pero mañana es el Día Mundial de la Salud. Y la verdad que es triste ver el panorama mundial donde hay príncipes árabes que compran vacunas para revender, o donde hay países que compraron cinco veces la necesidad que tienen de vacunas, y hay países que no van a recibir ni una sola vacuna este año, porque el problema es el problema de la desigualdad en el mundo en realidad. Y se expresa en el terreno de la salud también. Yo recibo diariamente una información que elabora un amigo mío en relación a la cantidad de países vacunados, porcentajes de contagios por millón de habitantes. Bueno, hace una cosa, desde el principio de la pandemia lo está haciendo de una manera muy completa, hace un par de meses incorporó la cantidad de vacunados. Y ya estamos pisando el 10% en nuestro país, el 10% de la población. Lo cual supera a muchísimos países, algunos muy, muy importantes. Y está cercano a otros también, ¿no? Mucho más importantes. Ahora, ¿cómo ves? Claro, no estás laburando actualmente, todavía estás esperándote, ¿no? Pero, ¿qué es la preparación que hay ante esta segunda ola? Que creo que yo, particularmente, creo que ya estamos inmersos, ¿no? Sí, sí, ya está la ola, ya está enroscando. Y ahí sí. Esperemos que el gobierno hoy decida efectivamente tomar alguna medida de corte de olas, de rompeolas, así como se hace en los espigones en el mar. Hay que cortarle el enrosque de la ola de alguna manera. Y entiendo que tampoco se pueden tomar medidas que después no vayan a ser agatadas. Y estamos acá en una situación muy contradictoria porque hay una cantidad de medios que dan niveles de información tan esquizofrenizantes que generan mucha confusión en la población. Entonces, si la gente comprendiera que con 15 días que nosotros pudiéramos parar la actividad de verdad, cortamos la circulación, creo que la razón primaría sobre la locura que se derrama sobre la cabeza de la gente y podríamos hacerlo a pesar de una pérdida económica que sería real, pero que sería rápidamente mejorable. Ahora, ¿vamos a trabajar esto con un montón de gente que va a estar tratando de generar actividades en la clandestinidad o para generar recursos porque se creen rebeldes de no sé qué? Y lamentablemente esto va a costar. Pero entiendo que tiene que haber niveles de cerrojo de la actividad, reducción de la movilidad. El virus se mueve cuando nos movemos nosotros. Entonces, si nosotros dejamos de movernos, el virus también para de moverse. Y tal vez se tiene que pasar por la suspensión del movimiento. ¿Cómo? ¿No? Lo que digo, lo que es claro es que no alcanza con el pedido de concientización. Digamos, no podés pedirle que sea consciente. Muchos lo van a acatar, pero a ver, aunque sea una minoría, pero esa minoría te armá un quilombo bárbaro por una fiesta de mil personas o con alguna locura, no sé, en algún boliche, por ejemplo, ¿no? Es que los que ya son conscientes, Hugo, los que ya somos conscientes, socialmente responsables desde lo individual para lo colectivo, ya estamos cumpliendo. El tema es, aquellos que por más que se le diga y se le pida esto, o se le intente imponer esto, van a jugar a defensores de una libertad que en realidad es parecida a un suicidio o a un intento de genocidio en baja escala. Entonces, esa es la gran dificultad en la que tenemos. Pero bueno, yo creo que la mayoría de la gente, a pesar de todo este discurso disparatado, prima, hay medidas que hay que revisar y tomar, porque esto sigue. Entonces, hoy le escuchaba a la ministra, a Carla Villotti, planteando el tema de la circulación del aire como una de las mejores descensas en el tema de poder evitar que el virus esté volando entre nosotros de persona a persona. Y pensaba en los medios de transporte, y tal vez el sistema de transporte tenga que pensar en sacarle, porque los colectivos, para tener confort, tienen aire y no tienen ventanillas que se muevan. Sí. Los mejores. Entonces, hay que pensar en viajar con las puertas abiertas, con cuidado, y hay que pensar o en sacar vidrios, alguno de adelante y alguno de atrás, para que el aire circule de frente a fondo. Porque hace falta planificar algunas acciones que tengan que ver con adecuar las herramientas que nosotros utilizamos cotidianamente a la necesidad que tenemos en este momento. Lo mismo en los trenes. Porque si no, la gente atestada, con el aire concentrado, es seguro contagio. Y el tema del bolicheo, y el tema de la joda de la noche, digo, a cualquiera le gusta tomarse una cerveza, estar con amigos. Ahora digo, hay algunas frases que habría que intentar acuñarse. Una sería, no te abrazo porque te quiero, digamos, por ejemplo, ¿no? Tratar de pensar en cosas que tengan sentido, de que no es el momento ahora, todavía no es el momento. Pensamos que con la vacuna llegábamos a tiempo para volver a abrazarnos con nuestros viejos, con nuestras viejas, con los nietos, todo. Bueno, tenemos que esperar un cacho hasta que esto avance, porque evidentemente, la fábrica de nuevas cepas que es Brasil, que la tenemos pegada, es un riesgo potencial para nosotros, para la región y para el mundo. Y uno tiene que estar alerta frente a esa situación. No es lo mismo. Eso también cambió. Eso también cambió. Claro, vos sabés que hace un ratito estuvo tuiteando el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, y decía, si sabés que en pocas semanas tus familiares, amigos o compañeros de trabajo con mayor riesgo a pasarla mal, van a estar protegidos por la vacuna. ¿No podés dejar de bolichear unos días? No es gran esfuerzo. Está en vos cuidarlo. Después podés sentarlo. Está bueno, está bueno que lo plantee así, ¿no? Bueno, Daniel, es un pico muy claro. Es muy claro en ese sentido. A mí me parece una cosa, y yo no sé si vos coincidís o no, pero es como, digamos, por ahí uno trata de no ver gente, de ver la menor cantidad posible. Yo las salidas que hice en los últimos dos meses fueron absolutamente todas al aire libre, a un, no sé, a un bar de campo a comer, por ejemplo, pero de campo a campo. Voy a hacer 80, 100 kilómetros y despejarme y comer ahí al aire libre. ¿Qué sé yo? Como espacio de decir, bueno, disfruto un poco y a la vez no dejo de cuidarme. Pero pensaba en los encuentros de amigos, ¿no? Como si fuera algo medio psicologista esto, pero si no, ¿será que en algún lugar funciona? Bueno, pero este no me va a cagar. Si yo voy a abrazar a Flavio Vergara, que es amigo, y él no me va a cagar. Como si hubiera una cosa intencional y no como que esto es algo involuntario y que de una persona que más querés podés llegar a recibir ese dicho que te caga, ¿no? Claro. Claro, bueno, hay algo de eso y hay algo de que cuando la gente se junta capaz que arranca con la distancia y después al rato se saca el barbijo y al rato se arrimó y al rato lo está abrazando y le está diciendo algo al oído. Y la distancia se achica de una manera que tiene que ver con el avance de la jornada. Inevitablemente. Porque la tendencia es como un imán, digamos, entre uno y otra persona. Es inevitable. Pero por eso hay que ser muy conscientes porque hay que hacer un esfuerzo. Hay que gastar energía para no poder juntarse. Pero sabiendo si el horizonte, digo, esto es lo que planteaba Goyán de alguna manera. Miren, Argentina está comprando vacunas como pocos países. Está vacunando, está desplegando la estrategia de la primera dosis. Entonces digo, sabiendo como que me pasó a mí de que si uno igual no tiene algunos cuidados puede contagiarte, pero teniendo la certeza de que hay una protección de primer nivel y que eso hace que si te llega a pasar de que te contagias, como le pasó al mismo presidente, tu enfermedad va a ser leve, es pensar en que tenemos poco tiempo para tener que volver a estar cerca. La normalidad anterior no va a ser nunca más. Así como no se fuma en espacios... Así como no se escupe en el suelo como hace 100 años, o como no se fuma como hace 30, habrá que estar con las ventanas abiertas y habrá que estar limpiéndose las manos más seguido y habrá que andar con barrijo cuando alguien tenga alguna duda de que puede estar él mal o el otro tenga duda de con quién está. Y son conductas que tienen que ser asimiladas como parte de nuestra nueva normalidad, en ese sentido. Florio, me gustaría dedicar unos minutos antes de despedirte a los trabajadores del Estado. ¿Cómo está todo? Por un lado, en función de la pandemia y por otro lado, bueno, en función de la normalidad, de lo habitual. Mira, la Administración Pública Nacional en general está hasta el viernes con teletrabajo, salvo algunos organismos públicos, como el Valbrán, como el ANMAC, como los trabajadores de defensa, la Administración de Aviación Civil, Migraciones, lugares que están destinados a tener tareas esenciales y que no pueden dejar de laburar. Pero más allá, y bueno, la discusión salarial, el año pasado la paritaria fue baja, tenemos una situación compleja, pero a mí me gustaría poder focalizar en el tema de, lo que te decía, mañana es el Día Mundial de la Salud. Y como balance, todo lo que estamos hablando de las vacunas, que la gente tome conciencia del estrés que está viviendo, no el sistema de salud como artefacto, como hospital, como cama, como respirador, que también lo está. Sino el agotamiento que tienen los laburantes y los laburantes de salud. Hace un año que no paran, que no paran. Que se les fueron muriendo compañeros al lado y que tuvieron que llorar un rato y se abrazaron y se limpiaron y volvieron a laburar. Digo, no hay ninguna situación en la historia que tenga el nivel de exigencia y de dolor que tiene y que está atravesando los laburantes del sistema de salud. Tanto los públicos como los privados. Y en esto nosotros tenemos un planteo frente al Ministerio que necesitamos que primero se restituyan los 5.000 pesos que se pagaban como bono el año pasado que este año no aparecieron y este año las cosas están más caras que el año pasado. Sí, claro. La verdad que necesitamos que ese dinero se vuelva a aparecer y que en todo caso se incorpore a los salarios y que se incorpore en el marco de tener una mirada nueva que no es nueva pero que hace falta que este gobierno la pueda asumir. Que es pensar en tener una paritaria nacional de salud como se tiene con los docentes. que podamos discutir una vez en el año cuál debería ser el salario mínimo de los trabajadores y que después cada jurisdicción federalmente resuelva por encima de eso si tiene condiciones económicas para aportarlo. Pero tenemos muy bajo salario en el sistema hay que plantearse la estabilidad laboral. ¿Qué prueba más tiene que dar un trabajador de salud que todo lo que hizo? Claro. ¿Y se pudieron reponer los que fallecieron los que no pudieron terminar de recuperarse los que por alguna razón no quieren volver a estar ahí en el frente de batalla y prefieren ocupar otros lugares? ¿Eso hubo reposición de trabajadores que fueron contratados? Es que no hay tantos trabajadores de salud con vacancia porque en realidad lo que pasa es que los trabajadores de salud por el bajo salario que tienen tienen muchos pluriempleos entonces pasaba que es lo que nos pasaba en la primera instancia cuando discutíamos en el comité de emergencia que los que trabajaban en geriátricos había que licenciarlos de los otros lugares de trabajo porque no podían estar yendo del geriátrico a otro lugar de laburo porque iban a terminar enfermando a los abuelos. Totalmente. Y entonces digo no es que hay una gran no hay una una oferta de trabajadores un ejército de trabajadores de salud esperando para ser incorporados de hecho están en este momento incorporándose trabajadores en el área de enfermería a estudiantes de los últimos años del último año como para hacer como una especie de práctica porque no no hay gente y los salarios son realmente bajos y hace falta que que eso se revise pues estamos con una una situación compleja en este sentido muy compleja que esperamos entendemos que tanto lo era Ginés también que tuvo que tener esa salida triste por por un operativo que tuvo algún justificativo pero que fue un operativo y tanto Carla Bissotti como Arnoldo Medina como toda la línea de gestión del ministerio comprenden lo que estamos diciendo y entendemos que lo comparten ahora hace falta que le podamos poner a esa mirada compartida el apoyo político necesario para poder discutir esto que se decía una paritaria nacional de salud que una vez al año nos nos pueda otorgar la posibilidad de pensarnos iguales en todo el país Flavio te mando un abrazo muy grande y bueno ya ya nos veremos no sé cuándo pero ya nos veremos y mientras tanto ya nos vamos a ver ya nos vamos a dar un abrazo y ya vamos a volver a la calle también a celebrar que vamos a derrotar a esto pero nos va a llevar más tiempo de que se esperaba evidentemente un abrazo muy grande en Avellaneda este año abrazo a la audiencia que por favor se cuiden que me imagino que tu audiencia son de los responsables socialmente pero que estrememos los esfuerzos y que tratemos de convencer al resto de que es importante que se cuiden porque hay que parar esto digo esta ola no se puede transformar en un tsunami hay que pararla hay que pararla totalmente era Flavio Vergara virólogo del Instituto Margran integrante de la Mesa Nacional de Ate y delegado Paditaquio de la Mesa Gracias por ver el video.